Cumbia, cumbia, cumbia Ahí estás ya no estoy mirando La magia de la alborada Y al sol que viene rayando Enamorar la nevada Mucho se recrea la vista Y el alma se mengalana Y al mirar tanta belleza Que Dios le dio a Santa Marta Es historia mamatocos Y la quinta de San Pedro El morro y Punta Betín Y también todos sus cerros Ahí va a haber una tarde hermosa Ahí está el parque Tairona A quien le guste pasear Ahí está Cañaveral Quien quiera escribir poesía Cualquiera en mi casa se inspira Quien quiera escribir poesía Cualquiera en mi casa se inspira Bueno, y que nos diga el poeta de la Guajira Roja Manjarré Jum, 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 jum Lenis Molina Orozco El amigo de los maestros del Magdalena Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia En aguas del rodadero Es placentero bañarse Y en la exótica Taganga, en Vallaconcha y Neguaje, el sol alumbra en el día, al Caribe y a la playa. Y cuando llega la tarde, parece que algo exclamará, y es que le dirá la noche, que acerre de su llegada. Que quiere dormir tranquilo, en el mar de Santa Marta, hay quien quiera pescado frito, en Gaira es muy exquisito. Y la sed con que se mitiga, con los jugos de la quinta, y la música fogosa, en pescadito se goza. Y la música fogosa, en pescadito se goza. ¡Gracias! ¡Gracias!